Porque quien vive hermana, y a su nombre, porque donde esta Jesús y María, no hay voz de alegría Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy ¿Adónde voy? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Si yo mi mano, ponme la suya y me voy con él Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy ¿Adónde voy? ¿Adónde voy? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, ponme la suya y me voy con él Porque Cristo vive Y te quiere vivo Vivo para predicar su palabra Y para compartir su presencia ¿Cómo se canta hermana? Tomado de la mano, con él yo voy 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 Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Y yo mi mano, con él yo voy Me voy con él Me voy con él Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy El Señor dice su palabra No hay amor más grande Que dar la vida por el que se ama Eres tú mi amigo fiel Cristo Adelante, gloria a Dios